Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, pero muy bien, es un nuevo video polémico Carmen Villalobos suspende su boda por Sin Seno Se y Paraíso, entérate en este video Tras una entrevista que le hicieron en Canal 1 y le preguntaron acerca de su boda a Carmen Villalobos más conocida como Catalina en la serie Sin Seno Se y Paraíso ella respondió que por grabaciones tendrá que suspender la boda La actriz está tan dedicada a su papel que tiene poco tiempo para los preparativos de su boda con el también actor Sebastián Caicedo, con el que lleva más de 11 años de relación amorosa Como todo este primer semestre del 2019 estamos en grabaciones entonces yo le dije a mi amor, más o menos yo creo que eso va a ser como para después de julio ahí vamos mirando a ver qué hacemos porque la verdad sí no hemos tenido cabeza para absolutamente nada no sé a qué hora vamos a casarnos Bueno amigos, ustedes mismos lo escucharon, para los que son fan de Carmen Villalobos y de Sebastián Caicedo y eso también nos da a entender que entre junio o julio se va a estrenar la serie Sin Seno Se y Paraíso el final del paraíso, para esas personas que querían saber la fecha exacta Bueno amigos, espero que les haya gustado este video si te gustó no olvides dejar tu super like y compartir y si no estás suscrito, suscribirte nos vemos en un próximo video chau 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 ¡Suscríbete!